¿Cuáles son y cuánto cuestan los cromos más caros del Mundial de Qatar? La fiebre por la Copa del Mundo que comienza en apenas escasos días ha causado cierta revolución en la colección de las pegatinas adhesivas de la marca Panini. El furor y el éxito de los cromos ha sido tanto que alguno de ellos puede llegar a valer mucho dinero, considerándose piezas exclusivas de colección. Uno de ellos es el cromo de Messi que puede llegar a valer alrededor de 500 dólares. Aparte de ser uno de los mejores futbolistas de la historia, quizás sea porque este Mundial sea el último en su carrera. También los cromos de Cristiano Ronaldo y Neymar tienen un precio alto en el mercado. Su valor oscila entre los 300 y 350 dólares. Este tipo de cartas se han revalorizado tanto pese a que están fabricadas para un uso coleccionable, no para incluirlas en el propio álbum.